Pedro Huica y Saúl Cantoral, porque ese día eran 30 años que se cumplían del asesinato de Pedro Huica, el líder de la Confederación General de Trabajo del Perú. Muchos peruanos y latinoamericanos realmente no podemos dormir bien por la tremenda tragedia que hay en nuestra tierra. Ahora, resulta que ahora en el Perú hay matanzas a granel. Nunca en la historia de la democracia peruana hemos tenido un nuevo gobierno que tenga un promedio de dos o tres asesinatos de balas de opositores pacíficos manifestantes por día. El domingo, que todo el mundo vería el mundial, yo me acordaba de Pedro Huica y Saúl Cantoral, porque ese día eran 30 años que se cumplían del asesinato de Pedro Huica, el líder de la Confederación General de Trabajo del Perú. Estaban saliendo de su casa en el año 92 y delante de sus hijitos vinieron hombres armados y lo mataron. Era el líder principal de los sindicatos del Perú. Y un año antes lo habían ejecutado así también a Saúl Cantoral, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú. Y también asesinaron a otra persona que yo conocí, Roberto Chara, que era el dirigente de los trabajadores del calzado. Es decir, toda la década de los 80 y parte de los 90 se limpiaron a la vanguardia sindical con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Pero cuando estos dirigentes sindicales se enfrentaban también al sendero y al maoísmo. Nuestra industria está en crisis, los trabajadores estamos desocupados. Una herramienta que simboliza al Bremen de Constitución Civil. Esta carretera está vacía, señor presidente. Queremos llenarlo de obras, queremos llenarlo de trabajo. Un compañero ha fallecido, a eso estamos viniendo. El compañero Mamani Romero, quien ya está confirmado su fallecimiento como consecuencia de este atentado que ha hecho la policía en nuestro local. Es cierto, el técnico Pedro Preper de Amarzo es el que asesinó a Pedro Wilcatex con muerte superior, porque era el general River Olazo. El general River Olazo, en mi presencia, denunció, ordenó al mayor Martín para que asesinen a Pedro Wilcatex porque él había amenazado de que iba a realizar paros nacionales para 1993. Yo le propuse a la izquierda que se sentían tan contentos de haber ganado las elecciones del junio del 2021, la presidencia. ¿Por qué ahora no se unían para ganar las elecciones municipales, regionales, del 2 de octubre? Y en vez de unirse, se dividieron y le dije, la mejor candidata que tenía para Lima es la hija de Pedro Wilca y celebrar esos 30 años teniendo a Indira Wilca como alcaldesa. No se unieron y quien ganó la alcaldía es la única persona que se ponía a gritar muera Pedro Castillo, muera Cerrón y que es el alcalde más de ultraderecha que haya tenido la capital de Lima en la democracia. La verdad que este homenaje que hago a Saúl Cantoral, a Pedro Wilca, lo extiendo a todos los asesinados que hay ahora en el Perú. La violencia en el Perú tiene que parar. Lo que llama la atención es de que nunca hemos tenido un gobierno civil democrático o que se reclame democrático, que tenga un promedio de dos a tres muertos por bala por día. Y se supone que la señora Dina Boluarte era marxista, porque llegó al gobierno diciendo que es marxista, leninista, de izquierda, y es la que más está matando trabajadores y gente inocente. La violencia en el Perú tiene que acabar, sea usted de centro, de derecha, de izquierda, tenemos que acabar estas matanzas que hay en mi país, tenemos que acabar con el estado de sitio, y el Perú se requiere urgentemente, urgentemente de nuevas elecciones. En mi opinión hay que ir a una nueva asamblea constituyente, pero en todo caso se tiene que acabar con estas masacres que hay en el Perú. Mi nombre dice Avigio, soy politolo, economista e historiador. Nuestra industria está en crisis, los trabajadores estamos desocupados. Una herramienta que simboliza al gremio de Constitución Civil, esta carretera está vacía, señor presidente. Queremos llenarlo de obras, queremos llenarlo de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un compañero ha fallecido, a eso estamos viniendo, el compañero Mamani Romero, quien ya está confirmado su fallecimiento, como consecuencia de este atentado que ha hecho la policía en nuestro local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!